Amor Estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza en un nivel ¿A quién engaño? Estoy haciendo Como te extraño Estoy viniendo Y no es cierto Si yo no juego con este desierto Se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún más tarde, por favor Yo no te he olvidado Fuerte la palma para Amy, por favor Estoy mal Estoy mal Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada parece caminar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? No estoy mintiendo No estoy mintiendo Por favor, por favor Yo no te he olvidado A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se acabó No me gusta saber quién soy Yo no me sale el sol Lo siento No tengo para qué te miento Si se quedó Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado Lo siento Lo siento Totalmente no para qué te miento Si estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado Amor Yo no te he olvidado Amor Amor Cuarta la palma para Jimmy Gutiérrez